En medio de Lisboa, estos portugueses acuden todos los días a este vehículo. Son antiguos heroinómanos que vienen para recibir una dosis de droga sintética. Hola, número 5170. ¿Qué estás haciendo? Estoy pidiendo una dosis de metadona. Estoy en mi número para que me la den. Así puedo seguir teniendo una vida normal. Sin metadona, sustituto de la heroína, no podría ser nada. 1.300 personas acuden diariamente a dos furgonetas que se encuentran en la capital. Ya no consumo drogas. Ya no bebo. Y puedo hablar con el médico que está aquí. Además de la metadona, los consumidores reciben un acompañamiento médico y psiquiátrico. Este profesional ha podido comprobar la eficacia del sistema. Las infecciones de VIH ligadas a las jeringas no esterilizadas han disminuido a lo largo de los últimos 20 años. Antes, el 60% de las personas que venían tenían SIDA. Ahora, solo el 14% de los pacientes son cero positivos. Es una gran diferencia. Estas furgonetas son gestionadas por asociaciones, pero financiadas por el Estado. Son un símbolo de la estrategia por la que optó Portugal, descriminalizar el consumo de drogas. Desde hace 20 años, la policía solo persigue a los traficantes. Los consumidores, ahora monitoreados, se presentan a audiencias en centros conocidos como comisiones para la disuasión. ¿En promedio, con cuánta frecuencia consume drogas? No he vuelto a consumir nada desde la última vez. Aquí el equipo evalúa los factores de riesgo. El objetivo, proponer un tratamiento personalizado en caso de ser necesario. A través de esta audiencia, podemos verificar los hechos y que la droga sea para consumo personal. También debemos evaluar los hábitos de consumo, el entorno familiar o si la persona trabaja o no. Este hombre portaba cocaína cuando fue requisado por la policía. Debe haber más atención y control. Me parece bueno que nos ayuden aquí. Este portugués no es un adicto, sino un consumidor de drogas de uso recreativo. Así que no se le propone ningún tratamiento y no se le hará seguimiento. Sin embargo, la despenalización no implica una legalización. Sigue siendo una infracción, aún es ilegal. Guardamos los expedientes aquí durante cinco años. Durante estos cinco años, el proceso legal se puede reanudar si un consumidor regresa. En ese caso, puede enfrentarse a una multa de hasta 738 dólares, pero nunca a una pena de cárcel. Esta estrategia fue creada en 2001, cuando la heroína causaba estragos en el país. Según cálculos, uno de cada diez portugueses la consumía. En esa época, Alexandre Quintanilla presidía la comisión que creó la Ley Audaz. Trabajamos unos cuatro meses y medio, y seis o siete meses después, el gobierno la adoptó sin hacer ninguna modificación. Ha sido aprobado de manera unánime en votación final. Teníamos nuestro trabajo. Ha aprobado de manera unánime. Terminamos nuestro trabajo. No es un problema de izquierda o de derecha. La ideología no ayuda mucho en estos casos. Hay que ver el problema y entenderlo para poder resolverlo. El cambio de paradigma ha dado resultado. La tasa de mortalidad por consumo de drogas en Portugal es cinco veces más baja que el promedio europeo. Sin embargo, este sistema sigue siendo único en el continente, tal como se comprueba en el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías. Las comisiones para la disuasión no son dependientes del Ministerio de Justicia o del Interior. Portugal es el único país europeo, tal vez el único en el mundo, donde el consumidor recibe ayuda de un panel de profesionales dependiente del Ministerio de Salud. Portugal solo se ha demorado en implementar un aspecto de esta política. Las salas de consumo supervisado, conocidas como narcosalas. La primera abrió este año, en un barrio de bajos recursos de la capital. Paulo trabaja allí. Esta es la sala de consumo. Abrirá en 10 minutos. Estamos verificando que todo esté en orden para poder empezar. Los consumidores de heroína, cocaína y crack vienen varias veces al día. Realmente hacía falta este centro para que los portugueses entendieran que necesitamos dignidad en nuestra vida diaria. A pesar de la serie de medidas propuestas por las autoridades, Paulo ha podido constatar que desde su apertura en mayo, esta sala tiene una demanda mucho mayor de la que se había previsto. Al principio pensábamos que vendrían unas 200 personas de aquí al final del año. En este momento vienen casi 200 personas al día. Según él, se necesitan más salas como esta. A diferencia de la heroína con la metadona, la cocaína y el crack no tienen sustitutos y el número de consumidores sigue aumentando, al igual que en el resto de Europa.